Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lograste conguerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me agravaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después ir a robarte y a decirte, bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me agravaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después ir a robarte y a decirte, bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Me engañaste, me engañaste Me engañaste, fui de mala mujer Y hoy yo no te quiero ver Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Ya no pasamos paseos Así lo digo yo, también muchas gracias Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Malas mujeres no tienen corazón, malas mujeres no tienen corazón Ya te olvidé corazón, ya te olvidé, ya te olvidé Escúchame bien y de ti me liberé ¡Uh! ¡Y! ¡Suscríbete al canal!